En la comunidad de Juliantla, municipio de Taxco, donde se encuentra el mausoleo con los restos del cantante José Manuel Figueroa, conocido internacionalmente como Joan Sebastián, amigos, familiares y varios cantantes acudieron para el festejo del 73 aniversario del natalicio del compositor guerrerense. Hubo música, anécdotas y varias actividades que se desarrollaron para festejar la obra del compositor tasqueño reconocido a nivel internacional. Varias personas, como cada año, acudieron al pueblo de Juliantla para festejarle a su ídolo, ahora en la tumba, donde se encuentran sus restos. Ahí estuvieron los familiares más cercanos y tasqueños, quienes estuvieron un rato en el interior del mausoleo para la fiesta que se tenía pensada realizar en Taxco. Sin embargo, por los acontecimientos del feminicidio de la menor el Jueves Santo, fueron suspendidos. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.